De día y de noche, a marchas forzadas, los equipos de rescate buscan señales de vida bajo los escombros del edificio derrumbado en una playa de Surfside, cerca de Miami, y han descubierto varios cadáveres, pero más de 150 personas siguen desaparecidas. Las cuadrillas en las que se turnan unos 130 bomberos avanzan con perros adiastrados y equipos de sonar. Por desgracia, esta ha sido una noche trágica, explicaba este viernes por la mañana la alcaldesa de Miami-Dade. Hemos localizado a 120 personas, lo que es una muy buena noticia, pero el número de personas no localizadas asciende a 159. Además, podemos informar trágicamente de que el número de muertos es ahora de cuatro. Quiero ser muy clara, las cifras son cambiantes, las iremos transmitiendo a medida que las tengamos. Por razones desconocidas, todo el ala noreste de este edificio se vino abajo en la noche del miércoles al jueves. En total, 55 apartamentos quedaron convertidos en un amasijo de escombros. El rescate es muy peligroso por el riesgo de que el inmueble se desplome por completo. Entre los desaparecidos hay numerosos latinoamericanos, concretamente argentinos, uruguayos y paraguayos.